¿Cómo podemos acceder a más servicios móviles? Las barras de cobertura de nuestro teléfono móvil indican la calidad y los tipos de servicios a los cuales accedemos según la generación de la tecnología. En los límites de la cobertura podemos realizar llamadas, enviar mensajes de textos y correos electrónicos a una velocidad de 100 kilobits por segundo. Una intensidad de la señal buena nos permite escuchar música en línea y también chatear a 1 megabit por segundo. Más cerca de las antenas, los videos en línea alcanzan hasta los 3 megabits por segundo. Recomendamos buscar la mayor cobertura posible para disfrutar de todos los servicios con la calidad adecuada. Consejo móvil. El mundo en línea. Recomendamos buscar la mayor cobertura posible para disfrutar de todos los servicios con la Buenas tardes. De inmediato al acontecer informativo de la provincia avileña en este lunes 9 de julio de 2018. Momento ideal para dar una vuelta de página a los tópicos más importantes en esta jornada. Reconoce ministro de Agricultura avances de la provincia en el primer semestre. Aplican satisfactoriamente tratamiento con Everferon en Ciego de Ávila. También les sugerimos para esta emisión detalles sobre el cierre del décimo taller de verano Rosilla Nueva. Comenzamos con las informaciones. El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, reconoció los avances registrados en el primer semestre durante intercambios sostenidos con productores estatales y del sector cooperativo y campesino, a quienes incitó a implementar las buenas prácticas para elevar la productividad industrial, agrícola y ganadera. En la empresa agropecuaria Ruta Invasora, el titular de la agricultura, visitó las instalaciones realizadas en las baquerías tecnificadas, inversiones progresivas que lleva el Estado para elevar la calidad de la leche, productividad y protección de los animales en el ordeño, con el futuro de erradicar las importaciones, luego que se complete el programa de reanimación ganadera que se lleva a cabo en todo el país. Destacó como ejemplo el trabajo realizado en la finca Las Mercedes de la CCS Ángel del Castillo en el municipio de Ciego de Ávila y la calificó como pauta a seguir para las próximas asignaciones de los equipos para el ordeño mecánico dentro del sector cooperativo y campesino para correlacionar las mejoras tecnológicas con las buenas prácticas. En el recorrido por la empresa agropecuaria La Cuba, Rodríguez Rollero comprobó el funcionamiento de las seis cámaras con una capacidad de mil cajas cada una para la maduración del plátano fruta destinados a todos los polos turísticos del país, la mini industria con novedoso equipamiento y el avance del proyecto entre los gobiernos locales y la agricultura para la producción de materiales de la construcción. Osvaldo Sánchez, Naranjo Noticias, Televisión Avileña. Y ya les estoy dando la bienvenida en las deportes, en las deportivas, mejor dicho, de nuestro noticiero de la televisión avileña, Randol Medina, quien se encontraba fuera de nuestro país, en Guatemala, dándole cobertura de prensa a nuestro equipo de softball. Muy buenas tardes. Gracias, Bertico. Muy contento de estar nuevamente en casa. ¿Qué tal, amigos? Dos de inmediato el tiempo deportivo. Ciego de Ávila sobresale como una de las potencias cubanas en deportes colectivos. Por esa razón, no es casual que la mayoría de los atletas que representarán al territorio en Barranquilla se desempeñen en disciplinas con pelota. Esta vez, el softball baronil reúne la mayor cantidad de jugadores en la delegación avileña. Ciego de Ávila asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, con la delegación más amplia de su historia. 24 atletas, 4 entrenadores, 2 árbitros, un periodista y un directivo conforman la comitiva de caza a la cita regional. Los deportistas superan la cifra de 22 que compitieron hace 12 años en el país cafetero durante la edición que acogió Cartagena de Indias. Esta vez, el softball reúne la mayor cantidad de jugadores inscritos con 8, entre ellos los experimentados Roberto Echarte y Alexei Tejeda, quienes participarán en sus terceros Juegos Centro Caribeños. Las aspiraciones del llamado deporte de la bola blanda están centradas en discutir la corona y para ello cumplimentaron una excelente base de preparación en Guatemala. El equipo está bien, los muchachos están inspirados y van por un objetivo en los centroamericanos. Fuimos al suramericano, no estuvimos a la altura que pensábamos, teníamos las cargas arriba. Ahora aquí este tope con Guatemala hemos visto que hemos mejorado en lo que es el bateo, ya los ponches que nos vimos en los suramericanos ya ahora aquí no son iguales. Nada, van saliendo lo del entrenamiento, las ganas y la fuerza que uno le pone al entrenamiento cada día. Ocho deportes tendrán presencia de avileños. Además del softball destacan disciplinas de tradición en la provincia como hockey, baloncesto, béisbol y lucha. Ciego de Ávila cuenta además con aspirantes a medallas en judo, ciclismo y balonmano. A propósito de los Juegos Centro Caribeños, por estos días se realizan actividades en los domicilios de los miembros de la delegación avileña. Espere detalles en próximas emisiones. Hasta aquí el deporte, gracias y buenas tardes. Agroazucareros avileños rescataron áreas que estaban ociosas y ya son returadas, acondicionadas y listas para las siembras, fundamentalmente en el sur y centro de esta provincia. La literatura es una de las opciones para el disfrute de los avileños en la presente etapa veraniega, con actividades que incluyen presentaciones y ventas de libros en varios puntos de la geografía de Ciego de Ávila. Luego de cuatro años sin prestar sus servicios por la intensa sequía, ya abrió sus puertas el Centro Recreativo La Playita de Majagua, uno de los lugares más visitados en el verano avileño por contar con un río. Competencias de juegos electrónicos, la proyección de audiovisuales, el alquiler de tables, así como la venta de antivirus para computadoras y celulares, entre otras opciones, son algunas de las ofertas de los Joven Club de Computación para este verano en la provincia. Buenas tardes, mañana tendremos otro día caluroso. Cuba continúa bajo la débil influencia de las altas presiones oceánicas y la masa de aire ahora está más seca y estable, por lo que tendremos mucho calor y pocas lluvias. En las imágenes animadas del satélite se observan algunas nubes sobre la provincia, pero estas nubes son de poco desarrollo y hoy no se esperan lluvias. Para mañana en Ciego de Ávila se pronostica un día de sol y algunas nubes. Al final de la tarde se nublará principalmente hacia el centro y sur de la provincia, donde podrán ocurrir muy aislados chubascos. El viento incidirá del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en ambos litorales y habrá poco oleaje al norte de los callos Coque y Guillermo. Las temperaturas descenderán en la madrugada hasta los 22 grados Celsius hacia el interior de la provincia y serán de 26 grados Celsius en la Callería Norte. El día será muy caluroso, con valores en la tarde de 33 grados hacia el interior y de 31 en la Callería. Mañana el sol saldrá a las 6 y 39 ante meridiano y se ocultará a las 8 y 2 pasado meridiano. La luna se encuentra en la fase de cuarto menguante y el índice ultravioleta será muy alto con un valor de 10. Hasta aquí la información meteorológica. Un saludo y hasta otro día. El taller de creación Rosilla Nueva confirma cada verano que la enseñanza artística comunitaria transforma el entorno social y despierta las motivaciones de los infantes en la provincia. El cierre, que tuvo lugar en la Biblioteca Provincial Roberto Riva Fraga, expuso los resultados del aprendizaje de niños y niñas, quienes con el asesoramiento y apoyo de la familia llevaron a escena el cuento de Meñique y asombraron a los presentes con propuestas de magia e ilusionismo. Tanto los títeres como la escenografía fueron elaborados por los infantes, asesorados por el proyecto artesanal Papiro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas. En el espectáculo de despedida, la Sociedad Cultural José Martí reconoció a los más pequeños por su entrega, hecho que festeja también los 10 años de esfuerzo de la membresía de la compañía Teatro Primero, esa que gestó la iniciativa comunitaria para difundir el legado del apóstol José Martí a través del teatro. En Rigo Dínez Noticias, Televisión Avileña. En Rigo Dínez Noticias, Televisión Avileña. Para Noticias, Televisión Avileña. En Cuba, los distintos tipos de cáncer de la piel están entre los más frecuentes en ambos sexos. Ante esta realidad, se trabaja por generalizar en los pacientes afectados por las infecciones de Everferon, medicamento cubano con alto grado de confiabilidad que conlleva a una mejor calidad de vida del paciente. Ante cualquier modificación o signos de alarma como el crecimiento, picazón o sangrado de un lunar, debemos acudir de inmediato al facultativo quien podrá verificar si estamos en presencia de algún carcinoma en piel. Aunque es una terminología fuerte por su contenido, ya no es imposible disminuir la incidencia, pues con la aplicación del medicamento cubano Everferon, aumenta la calidad de vida de los pacientes. Nosotros en nuestra provincia, llevamos aproximadamente más de un año aplicando el medicamento de Everferon, que hemos hecho un equipo multidisciplinario, donde según la localización del tipo de tumor, la extensión que tenga, la profundidad que tenga, entonces cogemos los pacientes y de esta manera aplicamos el medicamento. La aplicación se hace por un periodo de tres semanas, lunes, miércoles y viernes, con una totalidad de 27 grupos. A pesar de los avances médicos en la cura de esta afección, es preferible asumir conductas preventivas desde la infancia, teniendo en cuenta que los perjuicios son acumulativos y luego aparecen en la adultez. Cuidar nuestra epidermis es también una manera de preservar la vida. Dallis Méndez Benítez, Noticias Televisión Avileña. Y con esta información ponemos punto final a la vuelta de página de hoy, cuyos tópicos más importantes fueron. Reconoce ministro de la Agricultura avances de la provincia en el primer semestre. Aplican satisfactoriamente tratamiento con Eberferón en Ciego de Ávila. Para mañana les sugerimos detalles sobre el reconocimiento a la empresa Ciego Plax, que la acredita como vanguardia nacional por sexto año consecutivo. Con esta recomendación cerramos Noticias Televisión Avileña. A todos, gracias por su atención y muy buenas tardes. ¿Qué frecuencia necesita nuestro teléfono inteligente para tener servicio bajo la cobertura 3G? Para acceder a la tercera generación de la tecnología móvil necesitamos un teléfono inteligente que soporte el 3G en la frecuencia de 900 MHz. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, siendo más susceptibles los niños y las personas mayores, y cuyo vector o agente transmisor es el mosquito Aedes aegypti. La enfermedad se propaga por la picadura de mosquitos hembras que han adquirido el virus al picar personas infectadas. Prevención. Desechar todos los objetos inservibles que estén al aire libre y que sean capaces de retener agua. Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso. Eliminar todos los envases que contengan agua. Despejar canaletas de techos para que corra el agua. Control químico y biológico. Uso de insecticidas y peces para eliminar larvas. La mejor defensa es el mejor ataque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!